5 síntomas más frecuentes de tener una infección por cándida en el organismo De eso va a tratar el vídeo de hoy La cándida es un hongo microscópico Es decir, no puede verse a simple vista Que cuando tiene la oportunidad empieza a reproducirse en vuestro organismo Y cuando esto ocurre, sufrimos la enfermedad de candidiasis La cándida puede afectar a distintas zonas de nuestro cuerpo Ya puede ser la cavidad oral, la vagina o distintas zonas de la piel Reconocer los signos y síntomas que nos va a producir una infección por cándida Es esencial para empezar un tratamiento eficaz contra la infección Y de esta manera poder eliminar la enfermedad lo más rápido posible Por esto, en este vídeo te voy a contar los 5 síntomas más frecuentes Que solemos tener cuando tenemos candidiasis Así que atentos a ellos porque te va a interesar bastante El primer síntoma que podemos sentir es picazón o ardor en la zona de infección Cuando este hongo microscópico empieza a reproducirse Es capaz de causar un daño celular a la célula del tejido donde se está reproduciendo Este daño celular va a provocar una irritación y un picor casi insoportable De la zona que tengamos infectada Y que si no cesa con los días va a disminuir en gran medida nuestra calidad de vida Es importante saber que no debemos arrascarnos porque podemos provocarnos aún más daño Y podemos también infectar otra zona del cuerpo que antes estaban sanas Pasamos al segundo síntoma y este síntoma es coloración blanquecina de la zona infectada La cándida, al ser un hongo microscópico, como ya he dicho, no puede verse a simple vista Pero cuando empieza a reproducirse sin control Nos va a provocar una coloración blanquecina de la zona que tengamos infectada Esta coloración blanca es uno de los signos más frecuentes de una infección por cándida Un ejemplo de aquellas personas que tienen cándida en la cavidad oral Es que tengan la lengua totalmente blanquecina Normalmente esta coloración blanquecina suele ir acompañada de otros síntomas Como puede ser la irritación Paso a contaros ahora el síntoma número 3 El síntoma número 3 es una secreción lechosa de la zona de infección Normalmente cuando tenemos candidiasis, sobre todo candidiasis vaginal Es frecuente ver una secreción de color blanquecina ¿Por qué se produce esta secreción blanquecina de la zona infectada? Te lo voy a explicar Cuando tenemos una infección por cándida, sobre todo una candidiasis vaginal El flujo vaginal va a aumentar Al aumentar este flujo vaginal y mezclarse con los hongos de cándida Va a producir una secreción lechosa Y esta secreción es uno de los signos o síntomas más característicos de tener una candidiasis Por ello, reconocerlo es esencial para empezar un tratamiento antifúngico Y poder eliminar la infección lo más rápido posible Pasamos ahora al cuarto síntoma más frecuente de candidiasis Y este síntoma es dolor al orinar ¿Por qué sufrimos dolor al orinar al tener una infección con cándida? Te lo voy a explicar Cuando tenemos una infección de candidiasis, el microorganismo puede llegar a la uretra Cuando el hongo infecta el interior de la uretra, la uretra se hace más sensible y llega a irritarse Es por esta razón que al tener irritada la uretra de la orina, al orinar podemos sufrir un fuerte dolor Por eso, es recomendable que cuando sintamos dolor al orinar, nos hagamos un test de orina Para saber con qué microorganismo estamos infectados De esta manera sabremos si tenemos una infección por un hongo o una bacteria Y podamos saber qué tipo de tratamiento debemos tener Pasamos con el quinto y último síntoma de candidiasis Y este síntoma es cansancio Cuando sufrimos una infección por cualquier microorganismo, ya sea una bacteria, un hongo, un virus, lo que sea El cuerpo va a intentar deshacerse de esta infección Cuando se deshace de esta infección, lo más normal es que suframos un leve cansancio Por esta razón, cuando tenemos una infección con cándida, el cuerpo va a utilizar energía y recursos para intentar eliminarla Y esto se traduce también en un leve cansancio Si sentís cansancio acompañado de los síntomas anteriores, es posible que tengáis una candidiasis Bueno, y estos han sido los 5 síntomas más frecuente de una infección por cándida Espérate, no te vayas Porque aquí te dejo otro vídeo de mi canal Que estoy segurísimo de que te va a interesar No dudes en pinchar en él